Bueno, hemos pasado por el blues, por el pop, por el rock, de todo un poco. Y bueno, ahora, para seguir variando un poco, les voy a presentar un candombe que dice que es instrumental también, que se titula Renacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias 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 Gracias